Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Es lunes 6 de mayo, tenía visitas telefónicas tanto con mi hepatólogo como con mi digestiva y bueno, primero me ha llamado la digestiva, la verdad es que yo pensaba que iba a obtener pues algo nuevo dado que han vuelto a ver, os pongo en antecedentes ¿vale? el tema de mis sangrados digestivos solamente en una ocasión que fue en diciembre del 2022 llegaron a haber una úlcera de unos 2 centímetros ¿vale? isquémica ¿qué quiere decir isquémica? que en la zona en la que se encuentra se ha hecho porque no llega suficiente riego sanguíneo y es como si eso estuviera, ¿cómo deciros? muerto o que no le llega bien el riego sanguíneo entonces es como que se crean humedades y de esas humedades ha salido la úlcera ¿vale? el problema es que como es una zona bastante complicada para llegar porque no se llega con cualquier endoscópico tiene que ser el enteroscopio grande y el más largo pues no siempre la han visto y entonces solamente la habían visto en 2022 y ellos decían que era bueno, que podía ser, que a lo mejor sí, que a lo mejor no bueno, pues el otro día la volvieron a encontrar con la manga larga y bueno, se verifica que es la misma úlcera isquémica de aquella vez es la misma que está ocasionándome los sangrados desde, perdón, mayo del 2020 ¿vale? mayo más o menos ¿vale? porque el primero lo tuve en mayo y luego ya el siguiente fue a principios de agosto junto con una colanguitis, varias colanguitis se juntaron y fue lo que ocasionó que mi hígado entrase en esa fase de rechazo crónico avanzado por varias colanguitis seguidas hasta entonces mi hígado estaba bastante bien dentro de lo que cabe para llevar tantos años, transplantada y demás ¿vale? y bueno, el tema es que el tema de los sangrados empezaron junto con las colanguitis al principio decían que esto estaba relacionado y que iba a ser complicado que no se sabía por qué llegar al sitio y tal y cual bueno, en 2022 como ya he dicho se localizó esa úlcera la misma úlcera que la semana pasada, creo que fue no la anterior encontraron ¿vale? el 23 de abril de este año la volvieron a encontrar con fibrina y bastante sensible al tacto ¿vale? de hecho cuando llegaron sangró un poquito por eso tuve riesgo de sangrado porque una vez que la tocas y se cae la fibrina pues se lía el sangrado, por suerte la fibrina se mantuvo y no hubo más, no hubo sangrado ¿vale? para que nos entendamos yo os intento explicar de la forma en la que mejor podamos entender todos ¿vale? porque yo, los médicos a veces hablan bueno, a veces no, siempre hablan muy médicamente y al final es como explícame lo que yo no entienda ¿vale? y bueno, cuando la encontré en 2022 la autora me dijo bueno, es que es un posible es una posible causa pero no estamos seguros que sea esa la causa que puede ser que hayan más o que hayan otras cosas y que bueno y que vamos a probar estos sobres y tal y cual bueno, a mí me dieron unos sobres ¿vale? no voy a decir nombres porque ya sabéis que yo los nombres de los medicamentos intento no hablar de ellos ¿vale? porque al final son medicamentos que todos tienen sus efectos secundarios y lo que a mí me puede ir bien a ti te puede ir mal y yo nunca jamás recomendaría algo sin que lo haya visto tu médico ¿vale? y bueno, me mandaron unos sobres me acuerdo tenía que tomarlos cada 12 horas ¿vale? eran bastante asquerosos todo hay que decirlo pero eran los únicos que eran capaces de poder llegar hasta ese punto porque las úlceras estomacales son muy fáciles de solucionar en principio porque todos los medicamentos van al estómago pero la que yo tengo está al final del duodeno que une el hígado ¿vale? es la unión del intestino delgado con el trasplante hepático ¿vale? esta es la unión pues la úlcera se ha hecho aquí entonces es muy complicado que el medicamento llegue a esa zona ¿vale? el médico de endoscopias me dijo que iba a hablar con la doctora Lara para ver si podían darme una solución que en algunos casos mucho más sencillos no con todo lo que yo tengo pues hay una solución ¿vale? que suelen hacerla bastante rápida y es que te hacen una intervención te abren la barriga y cortan desde donde comienza la isquemia y cortan ese trozo y lo unen de nuevo ¿qué pasa? que yo tengo el hándicap de que tengo el trasplante de hígado entonces se puede complicar la cosa y que en ese momento el hígado pues no quiera seguir funcionando cosas así ¿vale? entonces dándome 25.000 vueltas finalmente le he dicho doctora pero al final ¿qué? porque claro médicamente ella me ha dicho muchas cosas que yo entendiera ni una y entonces al final le he dicho a ver doctora yo confío mucho en ti siempre has estado ahí siempre has dado la talla y necesito que me hables con franqueza y que me hables como si fuera un familiar tuyo para que yo entienda la situación que yo no piense que me estás dando una solución o que va a haber una solución y luego no la haya entonces me ha dicho mira Pilar a mí me gustaría decirte que podemos darte una solución pero en tu caso no puedo decirte esto la única solución que podríamos darte sería en el caso de que la úlcera empezara a sangrar y no parara por sí sola o que el sangrado o esa úlcera pusiera en riesgo tu vida en cierto momento ¿vale? o que llegarás sangrando muchísimo y entonces pudiéramos aprovechar y poner un par de grapas o algo así pero esto tampoco no significaría de que ya se fuera solucionado el problema porque muchas veces se hace la intervención y luego al cabo de los meses o de los años vuelve a salir es una zona muy húmeda y delicada entonces yo me he desanimado muchísimo os lo tengo que decir yo pensaba que habiéndose confirmado que es la úlcera porque ellos dudaban y yo en el último ingreso en diciembre en la UCI yo me acuerdo que la doctora me dijo ¿tú crees que es la úlcera? yo le dije sí doctora es la úlcera yo no creo que sea otra cosa yo siento que es la úlcera la que sangra siempre y ella me dijo bueno pues te mandaré a hacer otra prueba a ver y tal igual que es la prueba que me han hecho en abril y me ha dicho efectivamente tú tenías razón es la úlcera siempre ha sido de la úlcera tiene el mismo tamaño que cuando la encontraron en 2022 2-3 centímetros en el caso de que si siguiera creciendo pues también se podría plantear pero como en estos casi dos años nos siga igual pues dijéramos que ese no sería un motivo por el cual intervenir entonces bueno de momento pues llevo cuatro meses sin sangrados y nada esperar y confiar en que tarde mucho en caerse esa fibrina que al final no deja de ser una telita que puede estar mucho tiempo o puede no estar ningún tiempo porque yo he tenido épocas en las que incluso he sangrado dos veces al mes que eso fue el año pasado el 2023 fue muy muy duro en estos sentidos fue muy duro de hecho llegué a pensar que no llegaría el 2024 pero por suerte gracias a Dios a los médicos he llegado y estoy aquí y bueno dentro de todo lo malo yo sé que hay muchas personas que están padeciendo también muchas enfermedades incluso puede que estén peor que yo activo pero también es cierto que llega un punto en el que dices joder es que todo yo todo yo porque hasta cuando no sabéis y y bueno siempre intentando pues que la familia y la gente que está alrededor te vea bien para que se piensen que todo está bien sí eso lo hago mucho pero bueno no es fácil todo esto no es para nada fácil no se lo deseo ni a mi peor enemigo si es que lo tuviera pero sí que es cierto que estas cosas nos hacen ver y valorar mucho más la vida el vivir mucho más intensamente la vida el sentir que hoy estás mañana puede que no estés y que realmente hay cosas en la vida que no merecen la pena por las que preocuparse y que hay otras que quizás dejamos pasar de largo por orgullo con el tiempo por el si ella no viene él no viene y no merecen la pena de verdad yo hoy quiero hacer una reflexión ¿vale? y es que deis todos los abrazos que tengáis que dar siempre que no os vayáis a dormir enfadados con nadie que no dejes de dar abrazos y besos y decirte quiero a la gente que quieres porque nunca sabemos cuando será la última vez que los veamos yo siempre lo digo y cada vez lo tengo más claro que vida solo hay una y que el día que nuestros cuerpos dejen de estar aquí nuestras mentes el día que nos muramos lo que no hayamos hecho ya no podremos hacerlo así que como yo siempre digo vive ríe ama y disfruta de la vida porque sola yona y ahora os voy a contar del tema del hígado aunque se ha hecho un poquito largo el tema digestivo pero no espero que se haya entendido que le lleguen los mensajes que estoy intentando dar a la gente que lo necesite y que lo entienda sé que no soy la única que está enferma que habemos mucha gente enferma que necesitamos caras voz y energías porque en muchas ocasiones estamos hundidos en la miseria y la gente se piensa que no porque sales a la calle porque te maquillas porque viajas de ello y que nunca dejemos de escribir de preguntar y de intentar vivir lo máximo posible con nuestras madres nuestros padres nuestros hermanos sobrinos tíos de verdad al final al final del camino lo único que nos queda es lo vivido y yo quiero que al final de mi camino toda la gente que está a mi alrededor pueda sonreír y decir que nunca se dio por vencida el tema de patólogo bueno tenía que ir presencialmente pero me ha entrado ansiedad todo tengo que decirlo me ha dado ansiedad yo tomo medicación también para la ansiedad y bueno pues eso me ha entrado la ansiedad porque yo pensaba que iba a obtener una solución para el tema digestivo que no he obtenido y bueno me ha entrado la ansiedad he tenido que tomar mi medicación y obviamente así no iba a coger el coche porque no es seguro ni me veía en las condiciones vale yo no tengo nada que ocultar y lo digo era físicamente pero no he podido ir por el tema de la ansiedad es un poco estoy un poco sensible vale y bueno he llamado al secretario y le he dicho que no iba a poder ir a la visita que le dijera por favor al doctor que me llamara que necesitaba saber como estaba la analítica y demás ya que yo la había mirado y había visto los niveles algunos bastante altos y esas cosas pues quería necesitaba que me las aclarara porque es que yo veo que las cosas empiezan a alterarse y me da mucho pánico mucho pánico no es miedo es pánico de que no sé la verdad no sé de que realmente no sé exactamente qué es lo que más me da pánico sino pero bueno la cuestión es que he llamado me han dicho que sí que me llamara y bueno me ha llamado y me ha dicho hola Pilar ¿cómo estás? digo pues aquí estamos me dice ¿por qué no has venido? le digo porque estoy con la ansiedad me he tenido que tomar una pastilla y no puedo conducir y me ha dicho vale vale entiendo porque él fue el que me derivó en su momento a que me visitara el psiquiatra me diera medicación y todo esto que sí yo voy al psiquiatra y voy al psicólogo porque el tema de la salud me colapsó mentalmente se me juntó también con el COVID el tema de que no podía recibir visitas en el hospital me pasaba los días allí y solamente pues podía ver a mi marido en ciertos momentos incluso a veces solo por la ventana fueron tiempos muy duros siguen siéndolo cada vez que que ingreso pero ahora está la cosa mucho mejor el tema de de visitas y demás entonces bueno pues eso no sé que os estaba diciendo porque me estoy estoy muy sensible de verdad mirad en el otro vídeo os contaba que me había salido alto el tema del INR pues cuando salí alto al mínimo roce tengo aquí ya un moratón que me he puesto que me he puesto aquí la crema esta de los moraos que ahora no me acuerdo como se llama pero bueno luego que os estaba diciendo que me ha preguntado que como estaba porque no había ido es que me voy un poco y pues eso me ha dicho bueno los niveles ya sabemos que algunas veces están más altos otras veces más bajos pero lo importante es que están dentro de lo que se considera estable que el hígado funciona que todo que está funcionando está todo bien no te preocupes que no sé qué le he comentado el tema de la otra cosa que me preocupa es el tema del colesterol perdón colesterol y triglicéridos yo estoy tomando everillumus que es el certicam vale es un inmunosopresor que este en sus efectos secundarios tiene que altera lo que viene siendo el tema del colesterol y los triglicéridos vale y este mes ha salido más alto que el mes pasado o sea en vez de bajar han subido pese a que me ha subido la dosis de la pastilla así que lo que ha hecho ha sido bajarme el certicam que es el inmunosopresor para ver si así conseguimos regularlo porque es que en vez de bajar sigue subiendo y es algo que ya me preocupa bastante porque yo no no soy de norma general vale si no me apet... no soy de comer fritos no soy de comer bollería no soy de comer chocolate así que es verdad que tengo la despensa llena de porquerías vale porquerías varias bolsas de patatas chucherías chocolates de todo pero también es verdad que no es algo que consuma diariamente vale incluso puedo estar más de una semana sin comer chucherías ni patatas ni nada de nada de nada y cuando como siempre es con medida porque no nos olvidemos que tengo una diabetes vale y esas cosas suben mucho en azúcar así que bueno tanto él como yo coincidimos sobre todo lo que él dice vale en que es la medicación la que está ocasionando el que no baje y siga subiendo así que bueno me ha bajado la dosis de Certicam no me ha dicho para cuando me va a hacer otra analítica yo supongo que quizás dentro de un mes o de dos no sé si no me la haré yo por la privada y bueno me ha dicho que esté tranquila que intente estar tranquila que tome mi medicación bien que no me preocupe que todo está bien es que también pasa que la nefróloga la del riñón cada vez que hablo con ella me pone mal porque la primera vez que la vi me dijo que cuando llegara el momento de trasplante del hígado que iba a tener que ser trasplante doble hepatorrenal claro yo salí de ahí de esa consulta que quería morirme o sea ahora ya no resultaba que solamente que el hígado me iban a tener que trasplantar sino que también el riñón o los riñones no lo sé y claro justo una semana después tuve visita con el hepatólogo y le dije mira que me ha dicho esto la nefróloga y se puso un hecho en furia porque dice ¿cómo te va a decir eso en la primera consulta sin ni siquiera conocer bien tu caso sin haberlo analizado? digo te lo juro que me lo dijo dice no si yo no estoy poniendo en duda tu palabra estoy diciendo que eso no se puede hacer ese no es el procedimiento ni el protocolo para informar a los pacientes de las cosas dice primero ella tendría que haber hablado conmigo cosa que no ha hecho segundo tus niveles de los riñones están bien no tienes ninguna alteración entonces no entiendo a qué viene que te haya dicho eso y te haya puesto así y bueno se ve que le dio un toque y le dijo bueno pues lo he visto bueno el otro día tenía visita y la tenía telefónica y me dijo ¿qué tal Pilar? ¿cómo estás? digo bien dice veo los niveles del riñón muchísimo mejor dice en vez de ir para atrás van para adelante no sé qué eso es bueno pero bueno tampoco hay que confiarse porque pierdes muchas proteínas en la orina llevo años perdiendo proteínas en la orina es también un efecto secundario del certificán pero tú te encuentras bien ¿no? ¿estás segura? seguro que sí te encuentras bien a ver tengo los años suficientes y la madurez suficiente como para saber y entender mi cuerpo que en el momento que yo digo no puedo me tengo que ir al hospital es porque estoy mal si yo estoy bien y puedo estar en mi casa ¿por qué voy a ir a urgencias a colapsar el sistema sabiendo que no me hace falta? eso es lo que esta señora no me ha quedado claro al final os estoy haciendo aquí un lío pero necesito desahogarme y que me escuchéis también porque no sé me ha tocado una nefróloga muy ¿cómo decirlo? particular es muy particular y pues eso que dentro de lo que cabe pues el hígado sigue sigue estable estamos viendo cómo controlar el tema del ¿dónde sale? el tema del colesterol y los triglicéridos ¿vale? y nada por ese lado pues estoy más tranquila porque al menos los niveles del hígado sí que es verdad que yo lo he visto todo muy alterado pero bueno él dice que está dentro de lo establecido de que está el hígado estable pues bueno no voy a ser yo la que ahora se ponga en modo dramática e irse a urgencias no porque yo me encuentro bien si yo me encontrara mal si yo me viera amarilla si me pusieran los ojos amarillos sería la primera en irme a urgencias pero yo me encuentro bien él me dice que está bien pues ya está no tengo por qué dudar tampoco de la palabra de mi médico que además es que es un profesional entonces bueno pues esto es todo esta tarde tengo o tenía visita para el tema del tag pero no tengo ganas no voy a ir sinceramente no voy a salir de casa ya hoy son las cuatro de la tarde ya ya iré otro día como es por la privada no pasa nada y pues nada esto es la actualización por cierto me ha vuelto a dar anemia por el anterior resultados de analíticas os había dicho que ya no había anemia ya no había falta de hierro ni de nada pues otra vez tengo anemia falta de hierro dejamos el hierro y claro aunque no sangre de la misma medida va perdiendo sangre y claro cada día cada día cada día un poquito un poquito un poquito pues al final vuelve la anemia así que volvemos al hierro oral de nuevo y si hiciera falta pues pondríamos más hierro pero de momento el hepatólogo no considera que lo necesite ya que estoy a 11 pero bueno voy a tener que seguir con el hierro y nada esto a ver si se absorbe y poquito más tengo que ya se ha actualizado la verdad es que el poder desahogarme también por aquí sentirme escuchada comprendida el que alguien que lo esté necesitando o que pase por algo similar pueda llegar a mis vídeos y pueda sentirse identificado identificada o más tranquilo o más tranquila pues ya sabéis que para mí es un orgullo poder ayudaros en lo que necesitéis ya sabéis que me podéis encontrar por instagram que yo siempre os respondo los mensajes a todas vuestras dudas porque tus dudas también han podido ser las mías llevo 32 años de trasplante hepático con el mismo hígado de momento y llevo 18 años operada del corazón esto es un grano ¿vale? operada del corazón llevo una válvula aórtica metálica por la cual necesito anticoagularios anticoagularios anticoagulantes orales cada día y también tengo una diabetes rara que me provocaron por un exceso de urbasón intentando solucionar el problema del hígado aparte de la úlcera ahora ya podemos decir lo que es ya no es un sangrado digestivo de origen desconocido ahora es sangrados digestivos por úlcera en el intestino delgado con la unión del duodeno o algo así se llama yinual se llama ¿vale? y bueno para lo que necesitéis ya sabéis que me podéis encontrar como os decía por instagram yo encantada de poder leer vuestras historias de poder contestaros mis experiencias y de poder seguir por aquí durante muchos años y poder seguir contando mi procedimiento y seguir creciendo en comunidad estoy preparando un sorteo para los 2000 suscriptores aunque está costando bastante seguir subiendo pero poquito a poco yo sé que vamos a ir subiendo porque somos una pequeña gran familia todos y todas con un gran corazón y nada que gracias por estar ahí siempre en los vídeos en el instagram que hay algunas que me escribís cada día algunas que tenéis mi número de teléfono y me escribís whatsapps también os lo agradezco de corazón todo el cariño que me dais y bueno lo he dicho que me gustaría mucho poder hacer quedadas y demás pero por el momento no se han podido dar pero espero que en algún momento se puedan dar por mi parte estoy deseándolo así que nada ya sabéis que yo soy mucho de ir de aquí para allá de allá para acá siempre y cuando la salud lo permita y bueno tenemos próximamente pues también vamos a ir a Valencia Madrid y algunos sitios más así que bueno si me seguís por instagram por allí también voy contando más en el momento porque por aquí veis los vídeos una semana después vale pero bueno para quien no tiene instagram nos vemos por aquí porque yo encantada de que nos veamos por aquí tengo pendiente hacer algún directo más para que podamos hablar más de tú a tú y pues nada muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo por escucharme por comentarme que espero vuestros comentarios como siempre y nada ya sabéis que me ayudáis muchísimo con un like con un comentario y si compartís para llegar a mucha más gente y si te suscribes al canal si aún no estás suscrito esto es una señal para que lo hagas y pertenezcas a esta pequeña gran familia de corazón y nada espero que todos y todas estéis muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo chao